Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores y a toda la ciudadanía que sigue estos trabajos a través de los canales y las redes sociales. La propaganda gubernamental es la divulgación de información que tiene como objetivo manifestar las acciones de un gobierno, situaciones coyunturales de la vida política, datos y estadísticas de actividades públicas, todo con la finalidad de informar a la ciudadanía y es muy importante informarnos. Este tipo de propaganda debe estar estructurada en todo momento, tomando en consideración el carácter institucional y conllevar una finalidad meramente informativa. Dicen que información es poder, por lo tanto es muy prudente y muy pertinente estar informadas e informados. Dentro de esta propaganda se difunden también los programas sociales mismos que consisten en la implementación de políticas cuyo objetivo es lograr la superación de los niveles de vida de la población en todos sus rubros, tales como la alimentación, educación, salud, cultura y etc. Es fundamental que la ciudadanía sepa cómo acceder a los programas sociales. Estas políticas son nodales en el día a día de la vida pública, pues sirven para comunicar a la ciudadanía las posibilidades que existen para obtener dichos apoyos y así mejorar su estilo de vida a través de ellos. Sin embargo, la normatividad electoral establece las modalidades legales en que estas comunicaciones son permitidas, además de aquellas prohibiciones que pueden derivar en simulaciones e influenciar la preferencia por un candidato o candidata y persona servidora pública que haga uso de dichos programas para lucrar políticamente. Lamentablemente, hemos observado que el actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, ha recaído en dicho supuesto, además de haber incumplido los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales aprobados por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Estos establecen los criterios con los cuales las dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México deben diseñar las reglas de operación de los programas sociales. En primer lugar, la violación evidente a la normativa electoral tiene relación con la acción social denominada Detéctalo a Tiempo BJ, política que se ve afectada por la promoción que de manera personalizada el alcalde hace en sus redes sociales, incluso prescindiendo de la imagen institucional de la alcaldía y en su lugar coloca su nombre y apellido como si se tratara de un beneficio proporcionado por él a título personal, o sea, como diciendo yo disparo. En segundo lugar, el alcalde ignora los mencionados lineamientos, pues al parecer la alcaldía requiere de información electoral específica para seleccionar a las personas que serán beneficiadas de dicho programa y no sólo cumplir con los requisitos específicos del tipo del programa social del que se trata, corriendo con ello el riesgo de utilizarlo con un uso clientelar y electorero, haciendo mal uso de los programas sociales y en consecuencia de los recursos públicos de las y los vecinos de Benito Juárez. Esto se afirma una vez que los referidos lineamientos contemplan la prohibición expresa de establecer requisitos de acceso adicionales a los establecidos por las reglas de operación, como está ocurriendo al solicitar la sección electoral de residencia y la vigencia de la credencial para votar. La inconformidad ciudadana no es poca y está plenamente justificada, pues a todas luces Santiago Taboada viola y desobedece la normativa que regula la entrega de los apoyos asistenciales, mostrándonos una vez más el desdén de este alcalde por la legislación vigente. Es por ello que ante dichas violaciones evidentes en la normativa electoral y disposiciones para la implementación de programas sociales, consideramos necesaria la urgente aprobación del punto de acuerdo de conformidad con los siguientes resolutivos. Primero, se exhorta a la persona titular de la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, se abstenga de solicitar en las páginas oficiales de la alcaldía los datos de sección electoral como condición para el registro de programas sociales. Segundo, se exhorta a la persona titular de la alcaldía de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, se abstenga de realizar promoción personalizada en las publicaciones que realiza en redes sociales oficiales. Y tercero, se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que en ejercicio de su facultad de oficio, en los procedimientos sancionadores, investigues y las publicaciones que realiza el titular de la alcaldía Benito Juárez en redes sociales oficiales, constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de promoción personalizada y, en su caso, se proceda conforme a derecho. Cuarto y último, se exhorta a la secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones investigue si las normas previstas para los programas sociales de la alcaldía Benito Juárez cumplen con los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales aprobados por el Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado.